Si estás buscando manera de cómo aumentar la visibilidad de tu negocio en el perfil de Google, te voy a compartir unos consejos y voy a estar leyéndolos aquí en mis notas. Número uno, obviamente es lógico, ¿verdad? Completa tu perfil, pero obviamente antes de eso, crearlo en primer lugar. Ahora, si no estás seguro si lo has creado o no, lo mejor, la mejor forma que, lo mejor que puedes hacer es buscar tu negocio en el mapa de Google a ver si ya existe. Y entonces vas a encontrar si ya existe o no. Ok, pero sigamos con el primer paso. Completa tu perfil. Es decir que tienes que llenar cada detalle que te pide que aplique siempre a tu negocio o a tu situación. Si no lo has hecho, no está bien. Completa lo que puedas, pero después ponte a pensar, a escribir, ¿verdad? A cómo completarlo propiamente, ya sea detalles relacionados con dirección, número de teléfono, horario, servicio, acerca de tu negocio, fotos, obviamente, logos, etcétera. Como te digo, si no lo tienes, está bien. También ve trabajando poco a poco en eso, pero lo que sí te recomiendo es que uses un, lleves en un papel o un documento la información que tienes para que sí uses la misma información en otros perfiles en línea como Yelp, Facebook, etcétera. Muchas veces ayuda si ya tienes logos y puedes contratar a una agencia, a una persona. Puedes ir a esas compañías como Staple, a plataformas en línea, ¿verdad? Para que te creen logos. Incluso imágenes relacionadas con los servicios que haces, tus imágenes, tu identidad de tu marca, ¿verdad? Cosas así ayudan, incluso si empiezas a escribir como que tu misión, tu visión de tu negocio, todo eso ayuda también para ayudarte a desarrollar ideas de qué poner en la página, en la porción donde dice cerca tu negocio. Número dos, añade foto de calidad. Ya habíamos platicado de eso. Alta calidad, pues cualquier teléfono hoy en día tiene buena alta calidad. Si por alguna razón no sabes muy bien cómo tomar fotos, busca videos de cómo hacerlo, algunos consejos. Pídele a alguien que algunos de tus empleados o algún familiar que tenga un buen teléfono, si acaso tú no tienes, que te ayude a tomar fotos. O págale a alguno de tus, si tienes familiares jóvenes, pídele, ¿verdad? Págale un dinerito para que lleguen a tomar fotos. Hoy en día la juventud toma, sabe cómo usar todo eso de las cámaras y tomar muy buenas fotos. Ya después, ¿verdad? Si puedes, invierte en algún fotógrafo profesional. Videos cortos ayudas para redes sociales. No necesariamente para ponerlo en Google, pero puedes hacer unos videos cortos para tus redes sociales. Entonces, acumula reseñas o reviews. Mientras más reviews acumulas en tu perfil, que sean positivas, obviamente, ¿verdad? Más alto rango va agarrando tu negocio en la búsqueda. Obviamente, factores como la distancia impacta. Es decir, si hay algún usuario que está buscando una comida similar, digamos, comida mexicana, ¿verdad? En mi ciudad. Y yo tengo, y tengo, está tu negocio y está uno, tu negocio quizás está a 10 minutos y el otro está a 3 minutos. Obviamente, el otro va a aparecer primero. Entonces, hay ciertas cosas, ¿verdad? Que no puedes cambiar como la distancia. Pero reseñas definitivamente ayuda. Así que, haz lo más posible, ¿verdad? Para incrementar reseñas. Pide opinión. Es siempre bueno pedir opiniones de los clientes. Haz preguntas de cómo te encontraron esas cosas la primera vez que llegan. Haz preguntas de cómo que, qué les pareció la comida. Obviamente, ¿verdad? El servicio. Tú incluso les puedes recomendar algunas cosas basado en tu, en recomendaciones de otros clientes. Y bueno, tú más que todo vas a saber cuáles platillos son los más populares en tu restaurante, ¿verdad? Usas palabras claves inteligentemente. Incluye en la inscripción de tu negocio palabras claves relevantes a los clientes potenciales. Es decir, si los platillos más fuertes son tacos o catering, ¿verdad? Usas palabras como esas en las publicaciones que pones en tu negocio, en la parte donde dice acerca de mi negocio, etc. Y obviamente, mantén la información número actualizada. Entonces, ese es el tip número 5. Mantén la información de tu negocio actualizada. Asegúrate, ¿verdad? Que si hay algún horario especial por algún día feriado, márcalo ahí. Márcala si tienes horario especial o si vas a estar cerrado. O incluso si tienes, si vas a estar cerrado por mantenimiento. Todo eso, ¿verdad? Tienes que dejarle saber al cliente para evitar malas experiencias. Y bueno, no es necesario que implemente todos estos consejos. Pero puedes ir implementando poco a poco. Si quieres reunirte uno a uno para revisar más a fondo acerca de tu perfil. Podemos hablar acerca de eso también. Así que mándame un mensaje dependiendo de lo que estés viendo esto. Y bueno, espero que estos tips te ayuden. Ok, bye. Hasta pronto. Gracias.